Nosotros y nosotras nos confiamos en la palabra de aquellos funcionarios que nos traen homen a nuestras familias. Confiamos en la fuerza y el compromiso de todos los compañeros que están acá hoy, bancando los que decidimos en los arreglos y en plenarios. Por lo tanto, proponemos seguir en la calle y aguantar hasta que aparezcan las respuestas que nosotros hoy vinimos a buscar. Fuerza compañeros, fuerza compañeras. Y una última cosa, para la ministra Stanley, que dijo estar apenado porque crece la pobreza, le queremos decir desde esta calle que está inundada de dignidad por nuestros compañeros y compañeras que no necesitamos que nos tenga pena a los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos que se haga responsable y que nos den lo que vinimos a pedir. Paz para nuestras mesas y trabajo para nuestros niños. ¡Vamos! ¡Cuidado! Al que no les gusta, se jode, se jode. ¡Unidad de los trabajadores! Al que no les gusta, se jode, se jode. Y por último, queremos decir también y denunciar que tenemos un compañero detenido en el primer incidente y recién se han llevado detenido a un compañero más de la SATI. Hacemos responsable a todos los funcionarios de que nuestros compañeros estén bien y que no les pase nada. Están nuestros compañeros y compañeras en este momento acompañando y yendo a las comisarías por ver cuál es el estado de los compañeros. Y tenemos también compañeros que fueron heridos, compañeros que fueron golpeados y que están en Largerich. Así que también están nuestros compañeros acompañándolos, acompañándonos en todo esto. Así que ¡Fuerza compañeros! ¡Fuerza compañeros! ¡Fuerza compañeros! ¡Fuerza compañeros!